Me gusta, me gusta, me gusta, vale, mi mentalidad es tirar como mucho, como mucho, eh Ah, espera, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Mi mentalidad es tirar como mucho 4 multis, si en 4 multis no lo saco, eh, a singles A singles, cuando se vaya el banner que tira un porronazo de tiempo y pa'lante, vale Entonces, Broly prioridad número 1, Metal Cooler, tampoco lo tengo y lo he, el día que pueda volveré a él Piccolo es un buen personaje, pero no tengo un Rigi incompetente para él, vale, eso es el resumen de las cosas que pueden pasar Dios, esta música me está poniendo, me va, va Eh, está a todos lados descargados, así que no se debería haber ninguna pantalla de downloading Si queréis más, un nuevo vídeo de Legends, a suscribirse en Youtube, muchísimas gracias a todos por estar en el directo Jorge López, bienvenido, primer multi, y va a salir Broly en el primer multi Se vienen 500 dipos, no, por favor Tío, el cable este me molesta más que su puta madre Aquí lo mejor son animaciones de Blue O animaciones de Trunks y Bardock A ver qué pasa O Whis, espérate que Whis puede estar bien Creo que puede ser Whis, eh, estaría muy bien Exactamente, Whis Whis Nooo Vegetta no Vale, pues esto me ha asegurado que está, está asegurado Sparking ha asegurado, pero Whis te da Blue que son al menos dos Así que, uff ¿Cuánto es el Raid? Pues la verdad es que no lo he mirado El nuevo Trunks, ¿por qué no? Bien, este es Super Vegetta Mientras estas las suscripciones a Saco Bueno, nos llevamos dos Sparking, pero ya sería animación de Whis esto, eh Pero había sido Whis ¡Brali! ¡Oh, tres! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Con esas suscripciones ahí, a ojo Tenemos uno de los tres personajes que no tengo en el banner Así que, ven, pedazo de Multi para empezar Así que bien Y Metal Cooler ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, ya, para mí estas tiradas son worth it Al menos por Cooler, eh Eh, ¿qué haces tú? No tienes nada especial, ¿no? ¡Ah! Se va al fondo ¡Va muy rápido! ¡Bien! ¡Segundo Multi! Si aquí no va a salir un personaje nuevo Hay que hacer la invocación de Legend No sé cómo funciona la invocación de Legend Pero, vamos a darle Metal Cooler es un personajazo, eh Personajazo, la verdad ¿Bien? Aquí Bardock lo dudo Pero estaría bien Vale, gana Bien, bien, bien No, Flavio Llevamos 20 minutos Venga, va ¿Dos más? ¿Por qué? ¿El espacio te asegura? No ¡Hostia, dos más! Está a 14 estrellas ¿Hiciste downloading, ye? Siempre hago downloading En un banner al que voy a tirar Siempre hago downloading ¡Tres! No tiro más No tiro más Voy a hacer las misiones Tenemos al Brollo Chitanillo Me habéis dado la suerte Vitolo, bienvenido Y espera que viene otro, eh Ahora, Piccolo Uy Casi Let's go Let's go Let's go ¿Qué hace la carta? Ah, sale Gohan detrás Hostia, el efecto es un poco meh, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Me quedo con 4.000 cristales Con las misiones Es más, vamos a ello Del tirón Del tirón, eh Un último de respeto ¡Respeto! Imagínate tener respeto En un gacha Imagínate tener respeto En un gacha No, aquí no Si era aquí, ¿no? Aquí Me da Orbes Sparking Para Mariglio Vale, va a haber que jugar, eh Bien Gente Yo esto Os lo digo No Os recomendaría hacerlo A no ser que Vuestro main equipo Sea Super Saiyan El mío lo será Cuando salga Bardock Quiero llevar Super Saiyan Entonces Yo creo que Piccolo Es mejor Que Broly ¿Vale? Un personaje transformable Siempre va a ser mejor Pero Yo Mirar mi Rigen Mirar mi Rigen Es una puta basura, eh Pero Que no dé Él a la categoría Mira mi equipo Esto Mira Mira O sea De verdad No quieres ir A PvP Con este equipo Que sí, chavales Que esto es por ilusión propia Que me apetece tener A este Broly potente Que me apetece Tenerlo potente Así que Vamos a ello Yo esto es ilusión propia Esto lo hago yo Porque me hace ilusión Tener este Broly competente En el futuro Llevaré Super Saiyan No recomiendo Hacerlo Para nada A no ser que Utilicéis Super Saiyan Como main equipo Dicho eso Para acabar Y tenemos Las misiones De Broly En este directo Estaremos probando Al Broly Puede que el video De showcase Que se vea en Youtube Sea aquí En el momento Llegarás tarde Para verlo Así que Twitch.tv Barra Dokamdev Para no perderte Nada de esto En el momento Que sucede Youtube O sea Chat Os despedid De Youtube Y con esta canción Tan apocalíptica Nos vemos En el showcase Del Brolo Chao chao Let's go